¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, diguito? ¡Calle Pabón! ¿Dónde está Maru? ¿Es de verdad o es juguete? ¡Ah, no! ¡Mirá el tamaño natural! ¡Opa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué bien le queda la pincha de Bombera! ¡Bien, bien, bien! Parece que el trabajo forzado de CQC que estuviera haciendo. Llegó tarde que no estuviera en el Bombera, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ahora te voy a explicar, diguito, todo! ¡Ah, muy bien! ¡No te escuchamos un pomo! ¡Ahora te empecé a escuchar un poco, Maru, querida! Tenía ganas... Sí, tenía ganas de ganar, pero... Los chicos venían conmigo, me dijeron que no venían conmigo. ¡No entran al piso! A esta chica hay que arrepentirle todo. ¡Ven que lindo! Lástima los colores, diguito. Sí, lástima los colores. Le queda un poco grande, ¿no? Parece el muñeco...